hola un saludo para todos en este vídeo quiero compartir los pasos para hacer la instalación de una imagen c8000uv.iso en nuestro if engine para poder correr un router 8000uv en modo router o también nos da la opción esta imagen de ponerlo a correr en controller mode del tipo sd1 vamos a utilizar la versión 17 0602 como lo comenté es una versión iso y pues nada son unos pasos muy simples lo primero que vamos a hacer es descargar la imagen vamos aquí a copiar este link y abrirlo aquí en un navegador y hacemos la descarga directa esperamos a que descargue bien una vez tenemos descargado nuestro archivo lo siguiente que vamos a hacer es nuestro paso 2 vamos a entrar a nuestro if por ssh y vamos a hacerle a crear un directorio donde vamos a meter nuestra imagen entonces vamos aquí a abrir ya tengo corriendo pues el if engine voy a abrir aquí un secure serete para hacer un ssh 192.168 40 128 tiene aquí mi if bien aquí entro usuario root y nada pues entonces lo primero que vamos a hacer es simplemente vamos a crear un directorio con ese comando de mechadir vamos a ponerlo bueno aquí la línea de comando en el documento que voy a dejar junto pues tiene la versión 17 0602 que es la que estamos trabajando que la versión que ustedes tienen diferente pues nada crear un directorio como ustedes lo quieran con un nombre diferente aquí ya he creado el directorio lo siguiente que voy a hacer es entrar al directorio damos un cd y listo ya estamos aquí con un pw ya estamos dentro del directorio por ahora no hay nada cargado claro porque apenas nos hemos creado no ahora lo siguiente es que vamos a utilizar nuestro face y la win ssp para cargar nuestro archivo entonces paso 3 vamos a abrir aquí nuestro win ssp en mi caso voy a entrar aquí a el if y bien me voy a parar en la carpeta que acabé de crear en el directorio opt-unelab-addons-chemoon aquí nos lo dice no hay que pararnos en ese directorio y también directamente en la carpeta que hemos creado entonces vamos a abrirla y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar aquí nuestro archivo bueno por aquí en descargas y lo transferimos esperamos listo una vez tenemos el archivo ya lo podemos listar para ver qué lo tengamos aquí por comandos ls y listo ya tenemos acá nuestro nuestro archivito cargado bien ahora lo que vamos a hacer es un siguiente paso paso número 4 vamos a crear un disco duro para esa la instalación de nuestro archivo de nuestra imagen perdón entonces aquí con este comandito vamos a crear un disco duro de 8 gigas y nada vamos aquí pegamos 2 y listo ya quedó creado nuestro disco damos un ls vamos a ver que aquí ya está nuestro disco 2 en el paso 5 vamos a hacer la instalación de la imagen la idea es que tenemos que copiar toda esta línea completa y la ejecutamos aquí en estas opciones vamos a seguir el paso 6 donde nos dice que tenemos que seleccionar la que es serial console la segunda opción entonces con él con el teclado flecha arriba flecha abajo nos movemos y seleccionamos la que dice serial console importante tan pronto nos salga esta imagen estas opciones hacer bajar la flecha porque si no él tiene aquí abajo un contador automático y si no lo tomamos va a tomar la primera opción entonces rápido nos paramos aquí en esta serie al console y le damos enter y aquí ya comienza el proceso de la instalación de nuestra imagen tenemos que esperar hasta que nos salga esta última línea de booting from hd en este momento ya podemos hacer este combo de teclado control más a soltamos y la tecla c nos debería quedar aquí en camu le damos kit y ya estaríamos listos para el paso 9 entonces esperemos aquí a que termine la instalación y llegue al punto donde podemos hacer el proceso aquí ya casi está terminando ya está por aquí en estas opciones en esta perdón en esta parte del proceso ya en algún momento debería salir nuestra ok ya lo hizo automáticamente salió bueno en este caso no me pidió o no se quedó ahí pendiente bien si ustedes automáticamente él se sale de la sesión abran una nueva sesión esta la pueden cerrar y vamos de nuevo a la carpeta bueno al directorio y lo que vamos a hacer es que vamos a borrar nuestra imagen actual porque realmente no la necesitamos más entonces para que no nos ocupe espacio vamos a hacer un rm de nuestro archivo de nuestro archivo ISO aquí ya lo que hemos instalado pues este nos ocupa espacio no necesitamos más listo ya lo hemos borrado lo siguiente que nos dice aquí es que debemos conceder permisos entonces parados allí en el directorio vamos a ejecutar esta línea y terminado esto en teoría ya está listo nuestro equipo entonces vamos a abrir aquí el if por navegador y vamos a hacer un pequeño test para ver si funciona bueno entonces vamos a cerrar aquí este lab vamos a crear un nuevo lab vamos a ponerle aquí C8000V y vamos a agregar nuestro nodo vamos a buscar por C8000V ah perdón C8000V aquí está Cisco Catalyze C8000V ya sale en azulito y pues nada vamos a correrlo acá importante tener en cuenta lo que nos decía aquí al inicio esto que si vamos a correrlo como router normal pues por defecto son dos CPUs virtuales la RAM de 6144 si lo vamos a correr como control mode pues había que ponerle 4 virtual CPUs y 8192 en RAM voy a ponerlo aquí primero como router normal y voy a poner aquí una nubecita de internet una nube para que conecte con mi conexión de wifi y así poder hacer un test básico de salida de internet de este equipo para ver que pues funcione entonces vamos a inicializar este equipo vamos a tomar consola de él bien aquí comenzó a cargar la imagen esperemos a ver si todo funciona bien este equipo tarda unos cuantos minutos en cargar y pues aquí ya nos pide que si queremos el diálogo inicial de configuración le decimos que no que a usted haga el auto install del terminal el terminal auto install si le digámosle que yes continúa cargando aquí nos dice que va a terminar si detecta alguna entrada vamos a darle un enter y sigue por tanto aquí este proceso PNP hay que esperar a que termine no hacer ninguna interrupción lo importante es dejar que termine ya para poder utilizarlo bien si ya le damos aquí enter el equipo ya está listo vamos a ver vemos que las interfaces están todas vamos a utilizar ah bueno la primera la internet es esta app y está por DHCP automáticamente vamos a ver show ip interface bif si tomo alguna dirección no te va a ver no entonces vamos a darle una configuración básica internet giga ethernet 1 ip address DHCP y vamos a ver si nos toma direccionamiento efectivamente aquí tomo esta ip ya me tuvo que haber instalado una ruta default efectivamente aquí por el default getwin.2 y si yo hago aquí una prueba de salida de internet desde la giga ethernet 1 tengo navegación a internet bien este equipo trabaja ok vamos a darle un write con lo que le estamos dando básico y ahora pues vamos a apagarlo vamos a editarlo y le vamos a dar más CPU vamos a darle 4 CPUs y aquí vamos a darle lo que nos decía el documento al inicio 8192 en RAM vamos a arrancarlo nuevamente para que cuando arranque lo vamos a poner en modo controller y ver si ya nos funciona también en modo SD-WAN vamos a ver aquí si el equipo nos carga reconectamos la consola está cargando esperemos entonces un rato a que termine de cargar bien vamos a ver ya tenemos aquí el equipo nuevamente arriba ya tomo direccionamiento ip pero entonces ahora vamos a darle que el control mode vamos a habilitarlo entonces nos dice que esto va a hacer que la memoria la NVRAN se borre si porque cuando se cambia de modo en esos equipos se pierde toda la configuración y hacer un reload entonces pues nada le decimos que confirmamos y que vamos a hacer el reboot bien entonces ya hemos confirmado ah no perdón le dije que no entonces vamos a hacerlo otra vez control mode enable confirmamos do you want to abort? no no quiero abortar y pues automáticamente hace el reload esperamos ya que arranque nos dice que el último reload fue por una solicitud que ejecutamos y la razón pues es para habilitar el modo controller entonces aquí vamos a ver comienza a hacer el rebooting y pues aquí nos dice que con cual imagen queremos inicializar pues vamos a darle el packet com aquí viene por defecto bien por aquí sigue haciendo la carga nos dice que esta haciendo el boot en modo controller haciendo aquí algunas cosillas desde one jam bien por aquí sigue haciendo procesos y aquí ya nos dice que el router operation mode es control manage controller manage bien por aquí en teoría ya arrancó se supone que esto debería cuando arranca en modo controller debería pedir usuario que es por defecto es admin y el password es admin y ya después uno le crea un nuevo password se lo pide automáticamente pero aquí no lo está haciendo ehhh y no pues no nos deja entrar en el modo enable así nos salimos exit y entramos ahora si a ver username le di un exit volví a entrar porque aquí por defecto como les comento esto debería ser admin y el password admin y el nos pide un nuevo password entonces vamos a ponerle aquí prueba y confirmamos prueba perfecto ya nos cargó vale entonces es importante hacer el exit y volver a entrar para que nos pida ya el proceso inicial que tienen pues estos equipos cuando son modo SD1 entonces como sabemos que estamos en modo SD1 porque eso ya no nos recibe el configurar terminal nos dice es config transaction bien porque ya estamos en modo SD1 entonces vamos a configurar por ejemplo la interfaz y llega internet aquí hay que ponerle el nombre completito entonces quienes han trabajado SD1 saben que estos este modo es hay que tener cuidado hay que tener cuidado como se digitan las cosas porque si no se digitan bien salen errores entonces por ejemplo vamos a configurar la interfaz llega a internet1 para que se mueve IPH de HCP pero entonces hay que meter la interfaz completita aquí como sale es complicado el tema de la sintaxis aquí en esto es SD1 entonces enter ah me faltó la G lo puse mal acá si uno pone la abreviada GIC1 eso no funciona bien ahí estamos dentro de la interfaz IP address de HCP y hacemos un commit porque aquí no es GRIDE aquí es COMMIT hicimos el commit vamos a ver COMMIT OK si nos salimos CTRL C y le damos SHOWRUN INTERFACE GIGAE INTERNET 1 bien pues ahí nos tomó el comando y por aquí ya nos salió que tomó una dirección IP y si le damos un SHOWRUN IPROW y si le damos un SHOWRUN IPROW pues también vemos que tenemos la default y si salimos a internet bien ahí tenemos a ver si le damos por ejemplo un SHOWRUN SD1 CONTROL CONNECTION que es un comando por ejemplo de SD1 aquí no nos va a salir nada porque lógicamente este no le hemos registrado a ningún BMANAGED ni ninguna controladora entonces pues nada ya con esto podemos ver que esta imagen nos sirve tanto para router como para SD1 y pues nada eso es todo por este video espero que les sea útil nos veremos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!